Estamos de regreso, qué bueno que sigue con nosotros, estamos muy bien acompañados. Saludo con mucho gusto a Oscar Cortés, él es coordinador del proyecto Selección Durango y bueno, pues también a los pequeñitos que el día de hoy nos acompañan. Buenos días, bienvenidos, ¿cómo están? Buenos días, antes que nada agradecerles la invitación. Y por ahí pues sí, el proyecto que tenemos ya casi cuatro años. Hemos estado trabajando desde que los niños tenían cuatro años. Súper chiquitos. Y la verdad, muchos resultados, este es uno más de los muchos que tenemos. Hemos sido campeones en Vallarta, es más, que los niños comenten, ¿dónde han jugado? Primero díganme, ¿cómo se llaman? Queremos conocerlos. A ver, ¿por allá? Carlos Abraham Escudio Ortega. Muy bien, Carlos. Y luego de este lado tenemos... Francisca Alexander Flores Alvarez. Excelente, ¿y tú? A ver, pásale el micrófono. Oscar Cortés Rocha. Excelente. A ver, ahora sí platíquenme ustedes, ¿cómo les ha ido? ¿Dónde han sido campeones? En Monterrey. En Monterrey, a ti te tocó en Monterrey. ¿Y a ti? Copa Gallos. En la Copa Gallos, ¿y tú? Es Guadalajara, es Copa Gallos. En Guadalajara. ¿Dónde más ha jugado? ¿En Pachuca? Digo, en la Ciudad de México. Pachuca, Ciudad de México. Oigan, ¿y cómo les ha ido? Porque ya me he comentado, si quieres agárralo. Ahí está. Me comentan que, bueno, están desde que están muy pequeños por ahí también entrenando, ¿verdad? Obviamente, pues, los niños tienen que continuar también con sus estudios y todo, pero esta pasión del fútbol, pues, también les va llenando su corazón. Sí, la verdad es difícil porque nosotros batallamos hasta dónde entrenar, por ejemplo. Nosotros no cobramos, buscamos de cada lugar, de cada torneo, los niños que sean nacidos 2010, que tengan las mejores cualidades. Entonces, empezamos el proyecto porque íbamos nosotros a participar y la verdad era muy feo perder 5, 10, 0 y... Claro. Entonces, dices tú, no, no es posible, o sea, tenemos que poner las pilas para poder hacer algo bien. Empezamos con copas no federadas. No federadas quiere decir copas que organizan los estados. Copa Mazatlán, Copa Vallarta, X copas que hay, esas nos ha ido muy bien. Ahora ya estamos en otro nivel, que son copas por parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Es decir... O sea, ya vamos más arriba. Exactamente. Inclusive, este es un tercer lugar, pero es un tercer lugar donde competimos contra la Escuela de Lobos, contra la Escuela de Morelia, contra la Escuela de Pachuco. O sea, eso es un tercer lugar que vale mucho. Claro. Nada que ver, a lo mejor, con las otras copas que van, ahora sí que las personas que pueden ir y ir a ese tipo de torneos, este ya es algo federado. Inclusive, tenemos una copa ahora en Aguascalientes, también por parte de la Federación, ahora para julio, esa ya estamos preparando todos para ir a esa copa de julio. Y también por parte de la Federación tenemos para noviembre otra copa también por parte de la Federación. Bueno, pues entonces están bastante movidos, ¿verdad? Sí, de hecho, este año es muy difícil, muchos torneos, porque somos los grandes de la categoría. Es decir, este año juega 2010-2011. Entonces, nosotros traemos puro niño 2010. Francisco, aunque lo vean más chiquito, él es 2010, igual que, por ejemplo, Escobedo, que es más grande. Entonces, todos son la misma edad y todos participan en esa categoría, ¿verdad? Entonces, nosotros traemos a tope, es decir, el próximo año no nos conviene participar porque somos los chiquitos. Ajá. Pero ahorita sí nos va a estar yendo bastante bien. Ahorita, esperemos, son torneos muy difíciles, ahora sí que ya es alto rendimiento y ahí ya es otra historia lo que se ve ahí porque, bueno, son equipos que se preparan para eso, para jugar y están preparando en la antesala para el profesionalismo, esa es la idea. Y reconocer también el esfuerzo de los papás, ¿no? Porque, pues, obviamente ellos son a lo mejor a los que les nace primero el amor por el fútbol y son los que los van impulsando y apoyando. Claro, de hecho, yo estoy de ese lado, o sea, yo soy papá de Oscar, de ahí me nace la idea, vamos nosotros contratando entrenadores y según en el nivel en que vamos estando o en las necesidades que vamos teniendo, vamos cambiando. Ahorita, por ejemplo, tenemos al profe Saúl, que es el titular, y el profe Ángel, que es el auxiliar. Ajá. Y igual, bueno, invitamos a todos los equipos, ¿verdad? Que la única manera de poder hacer bien las cosas es uniéndonos. Sí. No hay otra. Si queremos hacer realmente representar al Estado con buenos resultados, no es más que unirnos todos y hacer las cosas bien, porque de otra manera esto no se puede. Sí, tiene mucha razón. ¿Qué les parece, chicos, si me platican también su experiencia? Por ejemplo, tú, de aquel lado. A ver, dime, ¿desde hace cuánto que juegas? ¿Cómo, este, si te gusta el fútbol? ¿Te gusta incluso también verlo en la televisión? Sí, me gusta mucho el fútbol. ¿Sí? Oye, tú sí te trajiste tu medalla. Ahorita que podamos, a ver si podemos enfocarla para que no la presumas. Sí. Oye, ¿y a qué equipo le vas? Al Real Madrid. ¿Le vas al Real Madrid? ¿Y de aquí de México? Al del equipo de México. Eso, muy bien. Mira, enseña la medalla por ahí a la cámara que tienes aquí enfrente para que la vea toda la gente. Esa medalla que, bueno, pues también con mucho esfuerzo les cuesta a los pequeñitos, porque pues obviamente tienen que estar por ahí entrenando y todo. Y de este lado no quieren hablar ustedes. Se me hace que ya les di miedo. No, desde que estábamos antes en la tele ya estaban diciendo, ¿dónde vamos con ella? Sí, ya les tocó. Se me hace que desde ahí... Les tocó bailar con la más fea. A ver, ustedes platíquenme. Platíquen cómo quedaron allá, hijos. Les gusta mucho también entrenar. Los resultados que tuvimos allá, Oscar, ¿cómo quedamos el primer partido y contra quién jugamos? Acuérdate. Mira, préstame el micrófono, yo te lo detengo. Aquí estamos viendo también unas imágenes. El primero fue contra Aguascalientes. ¿Esto es allá, profesor? Eso es allá, eso es en la ciudad de Jalapa. 16 horas de camino. ¿Cómo llegaron ahí, Oscar? ¿A qué hora se durmieron? No, yo no me dormí hasta que llegamos. No se durmieron hasta que llegaron. Y luego, ahí en dos horas, ¿qué estábamos haciendo? Jugando. ¿Cómo? En el partido. Llegaron y jugaron a las dos horas sin dormir. O sea, directo a la cancha. A la cancha. Y luego desayunar y luego... A jugar. Otra vez a jugar. Otra vez a jugar. Lo bueno es que ellos tienen energía. Sí, nosotros yo creo que no hago... Ni siquiera podíamos estar despiertos, ellos... Sí, 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 pues ellos sí pueden aguantar todo el día, pero ya me imagino también a los papás. No, son torneos muy difíciles, ¿eh? Insisto, ya son de alto rendimiento. O sea, son tres días difíciles de un juego tras otro, tras otro. Y aparte, el tiempo, por ejemplo, allá estaba llueve y llueve. No estamos acostumbrados a llover. No, pues no está... Estamos... Ahora sí que descanchados, ¿no? Oye, a ver, platícame, presúmenos también tu trofeo. ¿Qué sintieron cuando lo ganaron? Mucha felicidad. Mucha felicidad. ¿Y qué te dijeron tus papás hoy? No. No, cómo no, también se han de haber vuelto locos, ¿no? Sí te han de haber dicho, no, felicidades. Oye, ¿y vas a querer seguir jugando profesionalmente? ¿En qué equipo te gustaría jugar? En el Real. ¿En el Real Madrid también? Pues andan muy... Le tiran muy alto. ¡Qué bueno! Sí, fíjate que platicando, por ejemplo, con ellos, digo, vamos al de Aguascalientes. Ajá. ¿En qué lugar vamos a quedar, hijos? Primero, en primer lugar. Eso, esa es la actitud. Esa es la actitud. Les decía yo, platicábamos ahora del Mundial, ¿verdad? Y luego con mi hijo le decía, oye, ¿y cómo nos iría a México? ¿Qué dices que iba a quedar, Oscar? En primer lugar. Digo, no, está difícil. ¿Y qué me contestaste? Que todo se puede lograr en la vida. Si todos tuviéramos esa actitud, sí quedábamos en primero. Entonces, con esa actitud vamos, y eso es lo que queremos, ¿verdad? Traer cosas para el Estado y cosas difíciles, porque insisto, es ya algo por parte de la federación, es gente que está en la federación. Aquí nos invitaba, por ejemplo, el Pío Herrera, estuvo Víctor Manés Bucetich, o sea, es gente de fútbol, realmente, ellos están ahí, ellos tienen la oportunidad. La idea de nosotros es ponerlos ahí y que pase lo que tenga que pasar. Y aparte, bueno, pues de ahí van saliendo y surgiendo los talentos, ¿no? O sea, siempre hay alguien que está por ahí también monitoreando, visoreando. Sí, de hecho hay visores. Nosotros estábamos en Pachuca, fuimos ahí al centro de alto rendimiento en Pachuca, donde tienen escuelas. Sí. O sea, que ya 10, 11 años se te van los niños. Literal, comen, desayunan y cenan fútbol. Así es esto. Así es esto, pero pues hay que prepararles una bonita actividad. Me gustaría que me comentara dónde los podemos encontrar, dónde los podemos seguir. Si hay gente en casa que se interese también en llevar a sus pequeñitos, pues para que entrenen, ¿dónde lo pueden hacer? Nosotros entrenamos, mientras nos permitan todavía, acá en lo que es el Picamoscos, afuera del estadio. De hecho, gracias a los medios y a lo que hemos estado ahorita nosotros haciendo, se nos acercó un niño, ¿cómo se llama el nuevo compañero, hijos? ¿Cuál se llama? Juan. 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 Se nos acercó. Se está incorporando ya él. Ajá. De hecho, Dani es otro que se acaba de incorporar también. Ellos, Quique, perdón, se acaba de incorporar también con nosotros. Nosotros son niños que han estado viendo eso, vemos, checamos, dejamos un mes de tiempo para tanto ver la adaptación de los niños, ver la adaptación de los papás, ver todo y luego ya van quedando con nosotros. Entonces, ahí estamos en el Picamoscos, entrenamos los martes y los jueves de seis de la tarde a siete y media, ocho de la noche. Perfecto. Entonces, si usted tiene algún pequeño que sabe que le gusta el fútbol y que le gustaría que lo llevara ahora, así que ya en grande, bueno, pues aquí está esta oportunidad. Chicos, muchas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias. Y muchas felicidades y, bueno, pues síganse preparando para todos los torneos que vienen. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por haber estado con nosotros y felicidades también de nuestra parte a todos los papás. Gracias. Muchas gracias. Y, bueno, pues vamos a pasar del otro lado del estudio y vamos a ver qué tiene Becker.